La División de Tránsito de la Policía Nacional Civil, en conjunto con el Viceministerio de Transporte, detuvieron a 13 conductores temerarios la noche del viernes 22 de noviembre. De un total de 239 pruebas de alcohol realizadas en los seis diferentes controles vehiculares instalados en San Salvador, resultaron como positivo tres conductores de motocicletas, ocho de vehículos particulares y uno de transporte de taxi. Recordemos que el Viceministerio de Transporte realiza siempre labor preventiva. Este día, en la noche, hemos realizado un control con seis puntos diferentes en los cuales hemos detectado a 13 conductores peligrosos, los cuales han sido detenidos por encontrarles valores arriba de 100 miligramos por decilitro. Todos han sido hombres. Recordemos que el conducir es una gran responsabilidad. Hoy que se acercan las fiestas de diciembre, vamos a estar con operativos masivos todas las noches tratando de prevenir los accidentes por la causa de alcohol. Si usted va a ingerir bebidas alcohólicas, no maneje, no salga a la calle ya que expone su vida y la de otros. A los detenidos por conducción peligrosa se le registraron niveles de alcohol en sangre desde los 100 a los 400 miligramos por decilitro. La recomendación es que si usted conduce, evite consumir bebidas alcohólicas por su seguridad y la de los suyos. Las autoridades han anunciado que estarán alertas para sacar de las calles a quienes tomen el volante bajo los efectos del alcohol. Gracias. 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 Gracias.